hola mis amigos aquí nuevamente con la diva de la cocina miren ahora les traigo una receta que es muy fácil de hacer y es muy barata y es muy deliciosa miren como pueden ver es muy sencilla esto es requesón entonces vamos a preparar chile de requesón y los ingredientes pues obvio es el requesón vamos a utilizar cuatro chiles bueno yo tengo dos serranos y dos y dos jalapeños dos tomates grandes y un diente de ajo y media cebolla entonces el primer procedimiento voy a cortar los chiles porque quiero que se cocinen muy rápido entonces los voy a colocar aquí en este traste cortados para que se cocinen rápido porque a este esta receta pues realmente se puede hacer muy rápida entonces aquí voy a también a cortarle los tomates así no tiene que ser en una orden se pueden hacer en pedazos grandes entonces aquí mismo le voy a colocar también el ajo de una vez y le voy a colocar agua no mucha agua nada más de que esté como medio así miren la masa se alcanzan a cubrir como los chiles y aquí lo voy a poner a cocinar en lo que se cocinan nuestros chiles vamos a comenzar le voy a poner un poco de aceite esto va a ser poco a ver como como le doy una cucharada miren aquí voy a agregar el requesón para que se empiece a sofreír aquí lo vamos a dejar a que se sofría bien sofrito mientras tanto se empiezan a terminar de cocinar nuestros chiles y bueno lo que esto se está cocinando yo también voy a hacer unas tortillas para cuando ya lo tenga listo miren como pueden ver aquí también estoy haciendo tortillas todo estoy haciendo al mismo tiempo este el así está ya el requesón está bien doradito miren entonces en este punto ya tengo aquí los tomates cocinados ya se cocinaron ya les apague entonces en este punto le voy a colocar la cebolla entonces aquí va a ser en julianas así nada más que no sea como muy muy grandes y como siempre les digo tengan cuidado no quiere decir que precisamente se tiene que cortar así en tu mano también puedes usarlo en tabla pero pues a mí se me hace más práctico y más rápido así miren entonces aquí vamos a seguir sofreiendo nuestra cebolla con la con el requesón aunque miren entonces aquí vamos a dejar un momento mientras vamos a moler los chiles que ya tenemos aquí con los tomates así miren y como ya le habíamos puesto el ajo entonces la salsa la vamos a colocar hasta de último porque como el requesón tiene sal entonces no sé qué tan salado usted entonces eso ya lo voy a probar ya de último y aquí nada más lo voy a moler por un poquito no que no sea mucho listo no lo quiero tan molido aquí como pueden ver ya tengo bien frito y la cebolla ya se ya se cristalizó aquí entonces lo vamos a dejar sofreiendo como por alrededor de cinco minutos y le vamos a probar la sal y ya veremos si le va a faltar bueno mis amigos miren como pueden ver ya pasaron los siete minutos lo dejamos siete y en realidad no necesita sal para mi gusto está muy bien de sal no necesita entonces aquí nos vamos a servir y realmente este es un plato fuerte o lo puede acompañar con cualquier otra cosa y aquí también miren tenemos huchepos para los que son de guerrero y michoacán que conocen que son huchepos aquí estoy cociendo huchepos entonces ahora aquí están las tortillitas que acabo de echar ah miren como ven así nos ha quedado nuestro rico chile de requesón entonces miren esto es una delicia y es bien rápido de preparar y es bien delicioso y pues no me lo voy a hacer en tacos lo vamos a comer sopeado como nos lo comíamos en la casa o como nos lo comemos todavía mmm esta super bueno amigos miren si les gustan mis recetas regalenme un like suscríbanse a mi canal si hacen la receta los invito a que me sigan por facebook y también me pueden poner unas fotos por facebook a ver como les queda la receta amigos los espero con mi próximo video adios